Y hoy el tema de desarrollar y debatir un poco se trata acerca del acoso laboral. Sí, conversábamos recién con Claudia sobre cómo viene este tema del moving, ¿no? Que si bien es un término relativamente nuevo, lo venimos sufriendo sobre todo las mujeres hace muchísimo tiempo. Las estrategias que utilizan a menudo los hostigadores suelen ser más bien de índole psicológica, con la intención de no dejar rastros del acoso. Viene con algunas de las modalidades son gritar, avasadar o insultar a la víctima sola o en presencia de otros, asignarle proyectos con plazos que se saben inalcanzables o imposibles de cumplir, sobrecargar a la víctima selectivamente con mucho trabajo, ningunearla, generar rumores para desprestigiarlo y demás. Ahora, puntualmente con esto, con el tema del acoso laboral, no podemos dejar de unirlo a que... Se trata de también, como se empieza a generar un factor que empieza a ser común en eso, cuando decimos no. El no por ahí a situaciones que se dan en el trabajo con los empleadores, con los jefes, con alguien que tiene un rango más, una jerarquía que puede llegar a generar esos espacios para hacernos evitar esa incomodidad, de pronto nos invitan a salir o hacen un cumplido que no es correspondido y demás. A partir del no, se empieza a desencadenar todas estas situaciones. O incluso también con compañeros de trabajo con el mismo rango. Me ha pasado de escuchar también en muchas ocasiones a chicas que han estado trabajando en diferentes lugares, tienen el mismo rango con un hombre y de pronto empiezan, también como vos decías, a proponer algo, entonces la chica le dice que no, porque mirá, yo tengo un compromiso, no me interesa, y también empieza un especial instigamiento. Sí, coincido con eso. Tiene que ver, perdón. Sí, eso me recuerda, bueno, lo que he podido leer sobre el moving, es cómo se manifiesta y hacen como una especie de división en una cuestión horizontal y una cuestión vertical, digamos, vertical cuando es de un puerto jerárquico hacia abajo, y horizontal entre los mismos compañeros de trabajo, ¿no? Pero esta cuestión de horizontalidad está ligada, por lo menos desde mi punto de vista, a la cuestión jerárquica, porque a través de la presión de los jefes es que entre los mismos trabajadores, digamos, se pelean por algún puesto o por seguir ascendiendo de alguna manera. Así que yo lo circunscribiría, sí, a una cuestión bastante jerárquica y verticalista. Sí, tocando el tema de que la mayoría de los métodos son, como terminan haciendo mucho hincapié en lo psicológico, que es justamente para eso, que termina con el trabajador puesto en una posición que muchas veces lo lleva a dejar el espacio de laburo, para decir, che, no, me siento tan incómodo, te termina dañando tanto, que no sabés cómo accionar en esa parte y decís, de última, ¿sabes qué? Me voy, consigo otra cosa. Y te pone también en un papel de incertidumbre nuestro entre la espada y la pared. En un contexto como estamos ahora, en el que es tan difícil conseguir un trabajo, supongamos que conseguís un trabajo en blanco, en un buen lugar, te toca un empleador que acosa, que hostiga, que ejerce esta violencia laboral y empezarse a pensar en esta incertidumbre, ¿qué hago? ¿Tengo hijos? ¿Tengo que mantener un hogar? ¿Con lo que me costó? ¿Qué pasa? Muchas veces hay gente profesionalmente calificada para el trabajo y dice, oye, es lo único que encontré para lo que me preparé, no quiero dejar este trabajo, pero tampoco puedo seguir así. Y la verdad es que en el tiempo, si vos mantenés esta incomodidad, esta incertidumbre y demás, sí, psicológicamente te destruye. Sí, eso habíamos estado investigando y todo, que termina teniendo, o sea, directamente se asocia con los psicosomáticos. Termina físicamente el estrés, la fatiga, llega a un punto de depresión. O sea, he estado leyendo casos ahí que son tremendos y que después no solamente pueden no terminar ahí el moving, sino que después saliendo del espacio laboral y todo, depende de cómo haya quedado todo eso, pueden seguir justamente generando calumnias y algo para entorpecer que vos puedas llegar a encontrar un nuevo trabajo. Y bueno, yo a esto lo traigo acá, a Chilecito, que es tan chiquito, y por ahí entre los empleadores y la gente te dice, mira, ocasiona problemas, siempre es conflictivo, entonces te vas cerrando puertas y vos decís, che, me callo, me quedo con esto y no lo digo para nosotros. Hay personas que pasan lo mismo, pero después no, están también muchas de las negaciones por fuera, de que si a mí me pasaría, yo ya pondría la demanda porque a mí nadie me trataría así, y un montón de cosas más, y la falta de empatía y contención a la persona que está pasando por un momento de violencia bastante grave, porque es en el trabajo, tenés una persona que durante un tiempo prolongado de tiempo de pronto se siente un inútil, porque le humillan constantemente, porque le ponen tareas que no puede cumplir, evidentemente porque no está calificado para cumplir más, porque no se preparó para cumplir esas tareas, se preparó para cumplir otras, pero si la ponen para cumplir X tareas en lugar de Y día, no es culpa del empleado, es culpa del empleador, quien está ejerciendo esa violencia. Vuelvo a lo mismo, la falta de la fatiga de los padres, las calificaciones negativas, esto de echarle más culpa y re-victimizar a la víctima, que está pasando por un proceso psicológico difícil, que necesita la contención, tampoco es tanto una solución, y esto de decir, claro, porque si yo estaría en tu lugar, vos sos un sumiso, vos sos una sumisa, porque cómo no vas a poder controlar la situación, también es que hay mucha falta de empatía, y es una falta de compañerismo también. Sí, también, sí, seguramente pasa en todos los ámbitos, y creo que esta falta de empatía tiene que ver con la falta de comprensión del por qué se da este tipo de cuestiones en el ámbito del trabajo, y si no le queda como una perspectiva de género, si se quiere, de por qué las mujeres están más afectadas del moving en nuestro ambiente de trabajo, tiene que ver, por supuesto, como lo venimos repitiendo en todos los programas, en un sistema social donde nosotras estamos en un lugar subordinado, y eso se traslada al ámbito del trabajo, por supuesto, y los fines que tiene el moving laboral con la particularidad de las mujeres, porque el fin que puede tener el acoso laboral puede ser con un fin económico, de llevar al trabajador o la trabajadora a que renuncie, por ejemplo, o también un disciplinamiento, ¿no? Y yo creo que en esta cuestión de disciplinamiento, la mujer, como siempre, cumplimos un rol según el lugar que ocupamos en este modo de producción en el que estamos, y también el acceso, como ustedes están hablando, a la resolución de cuando la mujer es consciente de que sufre acoso laboral, cuando da ese paso y lo comunica a recursos humanos, digamos, en el mejor de los casos, si están con un trabajo blanco, qué pasa, qué pasa con recursos humanos, cuál es la respuesta que se le da a esa compañera, y qué pasa cuando llega al patrón, ¿no? Que en general, para seguir disciplinando a la mujer que en un momento levantó cabeza también en el ámbito laboral, la termina despidiendo, ¿no? Y luego he conversado también con varias compañeras de acá de Chilecito que quisiera hacer esta acotación porque cuando hablamos del tema del acoso laboral y pedimos audio, por ejemplo, no tenía ningún problema en poderlo expresar. Pero en el tema este particular he tenido compañeras que me dicen, por temor inclusive a que se reconozca su voz, no quisieron. No lo quisieron, entonces uno ve el nivel de violencia, de sometimiento, de disciplinamiento que vivimos las mujeres en Chilecito, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución o cuál es la resolución favorable que se da en este sentido? Y, bueno, acá en el tema laboral va directamente a la Secretaría de Trabajo. Las compañeras que sufren esto tienen que dirigirse a la Secretaría de Trabajo y de ahí se deriva a la Fiscalía de Género y de ahí supuestamente tendría que intervenir y actuar en conjunto con el Consejo de la Mujer, porque me parece clave que una mujer, o disidencia, porque también forman parte y son bastante... Y también lo que tiene que ver con su procedencia étnica también tiene que ver con eso, ¿no? Los sectores más vulnerables, cuando hacen ese paso de denuncia, creo que es indispensable en forma inmediata una contención psicológica para que esa persona pueda seguir adelante con lo que va a venir. Acompañamiento. Exactamente, porque en la soledad absoluta es muy difícil. Entonces es muy importante, me parece, que aquella persona que... Las mujeres o disidencia que hacen esa denuncia tengan esa contención psicológica que les dé un respaldo para poder seguir adelante y me parece que eso es importantísimo. Bueno, vos recién planteabas, bueno, los pasos a seguir que uno podría hacer si tuviera un trabajo en blanco, ¿no? El Caminitos, Recursos Humanos y demás, que muchas veces no hacen caso, no funcionan inmediatamente. Y volvemos a esto, ¿no? La trabajadora precarizada queda muchísimo más vulnerable ante un sistema, una sociedad, una ciudad tan chica, donde las señales no la apuntan con el dedo directamente por su misa, o por tonto he llegado a escuchar, o por quilomera, que con ella no se puede trabajar, que está loca, porque entre un montón de cosas le gusta armar problemas, no se puede trabajar con ella, y aparte miente y demás, y quedan mucho más vulnerables ante la misma precarización porque no tienen el escudo, por lo menos decir, bueno, presento un descargo en Recursos Humanos, por lo menos la nota queda, ni siquiera a veces presentando una denuncia porque, bueno, se queda sin trabajo. Totalmente, si serán víctimas de acoso las compañeras precarizadas, de los grupos de trabajo, de los jefes de grupos de trabajo. Para mí es importante poderlo decir porque si uno, o por lo menos como pretendemos con Mayra en este espacio que nos da, por el cual te agradecemos un montón, tratamos de prevenir por lo menos la cuestión de la violencia de género hacia las mujeres, tenemos que decirlo con todas las letras, la función de la precarización laboral que reproduce absolutamente todos los días y todas las horas que esas mujeres trabajan por día la violencia hacia las mujeres, y no es un hombre, es un sistema que los reproduce. Eso también lo tenemos que poder ver porque eso no es una cuestión individual. También esta cuestión de que la mujer o la disidencia acude a Recursos Humanos y qué sé yo, está bien, es un paso que se debe seguir, pero las mujeres y disidencias también tienen que ver que la solución es individual, que las mujeres y disidencias nos debemos organizar en los lugares de trabajo para poder superar esto. Pongo de ejemplo lo que hicieron actrices argentinas hace poco, ¿no? Que todo un colectivo de diferentes organizaciones de mujeres, de disidencias, de derechos humanos acompañó la denuncia de una compañera, ¿no? Y la importancia de dar ese mensaje, me parece que ese es el mensaje o la imagen que me quedaría a mí que se tendrían que llevar todas aquellas personas que lo están padeciendo, que la salida no es individual y que es una salida colectiva y debemos apuntar a eso, me parece que eso es importante también. Sí, tal cual, hacer hincapié mucho en la organización y sobre todo generando estos contextos en los que podamos hablarlo por lo menos, porque de alguna forma es exorcizarlos y traerlos, ya es analizarlo y de repente quizá nos pasó con compañeras comentándolo, muchas no se animaron por lo que dice Claudia, por temor a que reconozcan dónde es el espacio, dónde trabajan y toda la cuestión. Y las que sí se animaron, terminaron como, primero diciendo, che, qué loco todo lo que nos viene pasando, qué heavy todo esto, lo pones ahí al frente y después muchas otras que no se animaban y terminaron contándolo cuando vieron que el resto lo exponía. Es decir, otra vez, volvemos a lo mismo, no somos solamente nosotras las que los pasamos, no son dos, tres, y me arriesgo a decir que nueve de diez, haciendo estadísticas en un círculo muy cercano. Pero es muy diferente cuando uno está solo, vulnerable y se cree que es el único punto al cual se le ha aplicado ese tipo de violencia y cuando se empiezan a repetir los casos, se da primero que es tristísimo, una suerte de tranquilidad porque decís, bueno, no fui yo solo la única. Y después una bronca, un enojo y la incertidumbre de decir, pero qué está pasando, por qué se permite que sigan sucediendo este tipo de cosas. Y queremos aclarar algo, estamos con las chicas de la columna violeta, estamos hablando acerca de acoso laboral, la figura legal es el moving o moving laboral porque viene de la expresión norteamericana, es una figura legal y le puede suceder tanto a mujeres como a hombres. No es exclusivamente, no estamos hablando exclusivamente de acoso sexual, aunque suele suceder, es un tipo de acoso, de hostigamiento, de violencia física, psicológica, como quieran llamarlo, que muchas veces ejerce el patrón o quien esté por encima de la jerarquía sobre los que estén por debajo, los empleados y demás, y pueden ser tanto hombres como mujeres en este caso. Y está muy bueno que lo empecemos a hablar, porque no es ser un exagerado, uno se va a trabajar, tiene que estar en un ambiente donde pueda desarrollar su actividad con dignidad, con tranquilidad y con el respeto que cualquier trabajador merece. Y por eso los invito a averiguar en la página del Ministerio de Trabajo de la Nación, tienen toda la información sobre el moving laboral en la Oficina de Asesoramiento contra la Violencia Laboral, está en la página, es algo que está contemplado por las leyes argentinas y son las páginas a las que ustedes pueden acceder para leer y de pronto decir, uy, yo lo pasé, y no solo en un trabajo, en varios. Sí, haciendo comentario de lo que hablás, de por qué se sigue produciendo, de por qué seguimos las mujeres y disidencias siendo víctimas del moving, para mí tiene que ver con esta cuestión de la resolución que nos dan desde el Estado. Sabemos que si uno acude a la Secretaría de Trabajo, entra en juego la ley de contratos de trabajo y entra en juego también las aseguradoras de riesgo de trabajo. A través de esos dos mecanismos, la mujer o disidencia víctima puede acceder a una indemnización, pero en el mejor de los casos, porque se considera despedido, sin causa, injustificada. ¿Por qué? Porque una persona que hizo todos los pasos necesarios, denunció, 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 termina en la Secretaría de Trabajo, puede a través de esta ley de contratos de trabajo que lo ampara, decirle a su empleador que tiene 48 horas para tomar medidas para que se cese los tiramientos, sino esa persona víctima se puede dar por despedida en forma injustificada o sin causa, lo que prevé la ley debe ser indemnizada. Lo mismo con las ALT. El tema es, está bien, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos que se resuelva que la persona esta sea indemnizada, pero tenemos dos cuestiones que son muy negativas. A mí ver, esta persona queda sin trabajo, en esta situación económica en la que está, queda sin trabajo. Está bien, recibe una indemnización, pero la persona acosadora, la violentadora de esta persona sigue en su lugar de trabajo. Porque tampoco hay un procedimiento a donde se le someta también esta persona acosadora, con estos perfiles violentos, a que vaya un psicólogo, a que tenga una pericia, este psicológico, como sea, que determine que no es una persona que está habilitada para, ni siquiera diría yo, para de alguna manera, no es curarlo la palabra, pero no me sale en este momento, pero no es una persona que esté capacitada para tener gente bajo su gestión o a su cargo, porque ejerce esta violencia y en lugar de ayudar a que la empresa, la corporación, la institución crezca, lleva a un montón de empleados a que no trabajen bien, incluso haciendo tareas que no les corresponden, porque lo repetimos, muchas veces te dan tareas para las cuales no estás capacitado, se tarda muchísimo tiempo, se entorpecen los pasos a seguir y demás, la empresa pierde dinero, pierde días, pierde lo que sea, y no, no, no es un progreso. Pero también se lo utiliza como método o llegar a poner tareas que de alguna forma puedan denigrar al trabajador y ponerlo en el lugar de que se canse y que se vaya. Entonces, te terminas yendo solo justamente por eso, las horas o te van cambiando los días, no te avisan, bueno, todo lo que venimos poniendo también en el tema del ninguneo constante, es como eso, creo que cuando lo pones en ese lugar y decís, paso la mitad de mi día trabajando y pensás en esa situación, sí, debe ser completamente estresante tener que levantar al otro día para tener que volver a ese lugar y sufrir exactamente lo mismo. Es, sí, hablando de esta página que mencionas vos, yo menciono, creo que lo mencionaste el programa anterior a la línea 144, donde también se recetan este tipo de denuncias, y bueno, entré a la página porque buscaba en cierta forma estadística, acá donde hacemos de eso, lamentablemente me parece que nosotras tendríamos que tomar la punta, la idea, con respecto a cómo estamos en el país con respecto al moving, y bueno, entre los 18 y 30 años es el rango etario el que más se sufre por eso. Y a mí me llamó poderosamente la atención que el 98% de los agresores dentro del ámbito laboral son los hombres, ¿no? Y un 2% de las mujeres, y que la mayor parte de la violencia, que el 88% son las violencias psicológicas, que es lo que se comienza, me parece, y eso comienza a subir de nivel, y a mí lo que más me impacta de toda esta estadística es el tiempo de maltrato. O sea, si eso como una estadística, ¿cuál es el tiempo de maltrato? Y el 55% durante un año... Es lo máximo, se puede aguantar. ...han mantenido... Entonces yo trato de pensar los 365 días del año en ese ambiente, y con eso me parece una barbaridad. O sea, ¿qué mujer, qué disidencia, o qué trabajadora, hablando en términos generales... Y qué hombre también. ...puede sobrevivir sin una consecuencia psicológica y física en un año? Me parece tremendo, me parece hallazador, me parece tremendo. Y después las secuelas que decía Tamara, que viene el autocuestionarse si realmente estuvo tan mal, si no está capacitado para eso, porque en eso va la violencia. Si realmente sirve para trabajar, ¿no? Y también volvemos a esto de que el precarizado se le queda más vulnerable, porque, bueno, el que esté en blanco puede acceder quizás a asistencia psicológica. Exacto. El precarizado no. Bueno, ya se nos está acabando un poco el tiempo, y me gustaría marcar que revisen la página de la oficina de asesoramiento sobre violencia laboral, la pueden buscar en argentina.gov.ar barra trabajo, barra OAB corta L. Tienen toda la información al respecto. Y también me gustaría que repasemos un poco las leyes, porque también a este tipo de violencia laboral se lo considera un crimen de lesa humanidad, porque vulnera ciertos tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Totalmente. Sí, tenemos marcos legales internacionales que hablan sobre los derechos humanos, el no acceso al trabajo afecta a tu derecho humano, a poder desarrollarte y desempeñarte, por lo que implica el trabajo en el ser humano, ¿no? Lo que implica eso. Después tenemos pactos, convenciones latinoamericanas que dan ya un concepto de violencia de género con respecto al moving, que también te ampara. También está la ley 26.485, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, donde está tipificado y está contemplado la ley, contempla cuál es la forma, la modalidad en la que se da la violencia de género, y bueno, está la ley de contratos de trabajo y las ART, donde también están incluidos todos estos derechos de los trabajadores, como vos decís, siempre y cuando sean los trabajadores que estén en blanco, que tengan un contrato, digamos, en los mejores de los casos. Como para dejarlo así, porque a mí también me quedo dando vuelta, ¿qué le decimos a los que no están en blanco? Que se organizen y busquen apoyo. En todos los casos me parece que es organización, porque existen protocolos dentro, inclusive en muchos lugares, en los empleados públicos donde más se da el acoso, existen protocolos contra este tipo de violencia, pero la verdad es que si no está en manos de las mujeres que se organizan en las disidencias, no llega a buen trabajo. De manera individual y aislada, hay muy poco que se pueda hacer. Bueno, chicas, les agradezco un montón. ¿Algún último mensaje, alguna última reflexión que quieran dar? No, solo decir que en este convulsionado país que tenemos, poselecciones, que se va a seguir adelante con una cuestión sobre el Fondo Monetario Internacional, que pide reformas laborales. Esta reforma laboral, y si estamos hablando de moving, de acoso y de violencia de género, va a afectar aún más a las mujeres. Entonces, tengamos en cuenta las luchas que se nos vienen y que debemos estar unidas y debemos estar informadas y ser conscientes del lugar de trabajadoras en esta sociedad. Yo vuelvo a invitar a que le den clic a la página en una menos, ahí si se quieren sumar en Facebook, que nos busquen, y bueno, cualquier cosa, cualquiera de las chicas le va a estar respondiendo a los mensajes. Bien, y repetimos, para cualquiera que quiera saber más acerca de lo que es la violencia laboral, pueden visitar argentina.gov.ar barra trabajo, barra OABL, B corta L, y se pueden asesorar. Es algo que sucede a mujeres, a disidencias y también a hombres, y hay herramientas legales para actuar al respecto. Y recordamos el número de asistencia gratuita para violencia de género, número 144. Muchísimas gracias, Claudia y Mayra, por estar con nosotros. Nosotros estuvimos hablando acerca de moving o acoso laboral. Quédate con nosotros hasta la hora 21. Un día que no había nadie, el dueño del local, me agarró fuerte del brazo y me obligó a sentarme en su falda. Yo era jovencita, era mi primer trabajo, estaba entusiasmada. Estaba en el depósito, sola, haciendo el inventario. Cuando el profesor corregía algún trabajo que según él estaba mal, te lo rompía en la cara y te decía, esto es una mierda. A veces me llamaban para una junta en la sala de reuniones, me llamaban a mí sola. De pronto apareció mi jefe, me preguntó si necesitaba algo. Un día estaba en el ascensor y él subió. En un entrepiso lo trabó. Se me acercó, mucho se me acercó. En algún momento siempre se ponían a hablar de mujeres y de sexo. Yo vi varias compañeras salir de la clase llorando, totalmente humilladas. Había días que me insultaba, me gritaba. Y un rato después empezaban a hablar sobre mí. Casi que me encerró y me apoyó. Me empecé a poner nerviosa. Sentí náuseas, me levanté como pude. Me metió la mano entre las piernas y me dijo, acá no soy tu jefe. Me dio pánico, me dio taquicardia. Y desde ese momento me levantaba todas las mañanas con ataques de ansiedad. Para ellos era gracioso. Porque no quería volver a ese trabajo. Pero no me quedaba otra. Estaba ayudando a mis viejos. Necesito mi sueldo para mantener a mis hijas y para mantener a mi casa. Las crío sola desde hace muchos años. Dulce Mía en Adolfo Erdabila 32. Vestido para fin.